Solo Chismes presenta, Camila Holmes habla de Rodrigo De Paul y confiesa si Tini es culpable. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto, ya has hablado hasta el hartazgo acerca de la derrota de la selección argentina contra Arabia Saudita en el 2 a 1 en el Mundial Qatar 2022, el cual desató todo tipo de comentarios, que el planteo del director técnico Lionel Scaloni no fue el adecuado, que los árabes jugaron mejor, que el estado físico de algunos jugadores alcivestes no estaba al máximo, que tal dicha es mufa, incluso algunos fueron bastante más allá y apuntaron contra la cantante de la Triple T y carne y hueso, la cantante argentina Dine Stoessel, destacando el mal desempeño de su novio Rodrigo De Paul a causa de ella misma. Ante esta situación, la palabra de Camila Holmes, expareja y finalmente madre de los hijos del mediocampista de la selección argentina y del Atlético de Madrid, fue muy buscada y finalmente se consiguió su testimonio. El partido lo vi en mi casa, en la cama, tomando mates muy tranquila. Fue una lástima la derrota, pero lo viví tranquila, mirando un partido de la selección. No obstante le preguntarían acerca si habló con Rodrigo De Paul, como también se leyó las críticas que le harían a él y que señalaron a Tini como la responsable de su bajo desempeño, a lo cual Camila simplemente se limitó a decir, no mire las redes sociales la verdad, la gente es mala. A lo cual el notario insistió diciendo, la trataron de Mufa, a lo cual Holmes también agregó, claro, pobre chica, con una risa nerviosa que sugeriría que había más palabras que no se atrevió a decir. Y es que acerca del propio tema Camila finalmente sentenció, no voy a hablar de eso, está todo bien, me parece que ella no tiene nada que ver, es algo del partido, que te puede ir bien o te puede ir mal. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y lo compartas con cada amigo tuyo, para así no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto y has visto solo chismes, nos vemos hasta el próximo chisme, hasta luego.